Camino en la calle Siempre humildad Siempre humildad Es como otros que toman restaurantes chingones Soy rapero pero no Hay mucho gusto comer en la calle Siempre me he gustado comer en la calle En la calle Si suele comer Los raperos siempre son los únicos No, no puedo. Gracias por ver el video.